Hola como están, bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí de tu rincón tecnológico y ahí como lo están viendo ustedes tenemos sobre nuestra mesa, bueno también lo vieron en el título el Xiaomi Mi A3 que hace algunos días estuvimos realizando el desempaquetado, o sea el unboxing y teniendo nuestras primeras impresiones con el teléfono en mano. Hoy tenemos la segunda parte de la saga de videos que siempre realizamos y lo vamos a someter a nuestras pruebas de potencia, velocidad y rendimiento. Así que si estás interesado en comprarte este móvil, si lo estás queriendo tomar como opción ya lo estoy usando unos días, algunos días, así que también a lo largo del video te voy a estar dando uno que otro dato para que te vayas viendo si es una buena opción o no de compras. Sin más vueltas, sin más preámbulos, comencemos con las pruebas de potencia, velocidad y rendimiento de este Xiaomi Mi A3. Ok, ya lo vamos a dar la vuelta a este Xiaomi Mi A3 con mucho cuidado, me encanta el color, lo vuelvo a repetir y lo vamos a aprender porque está completamente apagado y está completamente cargado al 100%. Obviamente esto lo hemos preparado para que veamos en el tiempo que vamos a hacer estas pruebas de potencia que normalmente completos sin cortes son como media hora porque tarda como sus 10 a 15 minutos en realizar unos 7 a 10 minutos el Benchmark AnTuTu que es donde más se lleva tiempo y esa parte lo cortamos porque pues se hace bastante largo. Bien, ya lo tenemos aquí completamente iniciado y tardó, bueno no lo controlé mucho pero sentí que cargó bastante rápido la animación de inicio y eso me ha gustado bastante. A ver, le vamos a poner el brillo al máximo. Bien, lo que vamos a hacer obviamente es ver, vamos a cerrar todo, absolutamente todo, que esté todo en orden acá. Como lo ven ahí arriba, la batería está al 100%, no sé si se logra ver, sí, se logra ver. Y vamos a empezar haciendo el Benchmark AnTuTu. Obviamente esto también está en la temperatura ideal, vamos a ver cuánto caliente este procesador 6.65. Lo primero, lo primero, hagámosles el Benchmark AnTuTu para ver cuánto de puntaje nos da este procesador de Snapdragon, este procesador de Qualcomm, el 6.65. Se está tomando su tiempo, le damos en prueba, le damos todos pero todos los permisos y ahí está verificando los recursos para que podamos realizar este Benchmark. Ok, ahí está. Quiero ver desde un principio cómo corren los gráficos para mostrarle ahí de primera mano. Ahí está, lo vamos a volcar y le voy a dar un poco más el ISO porque de verdad que no logro ver bien. Ahí creo que está mejor. A ver, tiene bastante tirones, creo que no esperaba menos tampoco porque, bueno, es un procesador de, no es nuevo, es de gama media, que ahí también hubo mucho desencanto de parte de los usuarios porque esperaban un procesador más potente porque el Mi A2 tenía el 6.60 y este apenas el 6.65, o sea, mal, mal. O sea, hay 6.75, pudieron ponerle el 7.10, pudieron ponerle el 7.30, pero decidieron el 6.65. Ok, creo que lo vamos a dejar aquí para ver cómo se desenvuelve este Benchmark y vuelvo cuando ya tengamos el puntaje que nos haya dado este Benchmark. 346 minutos más tarde. Ok, acaba de terminar este Benchmark y nos dio un puntaje de 140.567 puntos. Ahí como lo ven. Bueno, a ver, para referencia, el A50 hace un tiempo nos dio 144.923 y el Redmi Note 7, que tiene un procesador menor, el 6.60, nos dio 143.523. Ojo a ese dato. El 6.60 con el Redmi Note 7 nos dio más puntaje que este Mi A3 con el 6.65. No sé qué pasó. No sé qué pasó, señores. Algo súper raro. Y aquí lo tenemos, el Y9 Prime, que por cierto, estoy planeando ahí hacer una review, perdón, no review, una comparativa entre estos dos modelos, tanto de este Y9 Prime como de este Mi A3. Y vamos a ver cuántos puntos nos dio. 131.798 puntos nos dio en el Benchmark. Bueno, si ustedes ven ahí en pantalla, creo que está claro quién es el ganador, ya antes de hacer ese versus. Pero si a ustedes les interesa que haga ese versus entre este Y9 Prime 2019 y este Xiaomi Mi A3, déjenmelo saber en los comentarios para que yo lo tome y lo considere y lo tenga muy, pero muy en cuenta. Entonces, decimos que este Mi A3 es más potente, al menos hay números que este Y9 Prime 2019, pero es menos potente que el Note 7 con el 6.60. Súper raro y menos potente que el A50. Bueno, no sé por qué lado va eso, pero solo son datos, ¿no? Así que tengo que dar los datos que son necesarios. Bien, nos salimos de acá y vamos a empezar con la segunda vuelta. Lo que vamos a hacer es ahora comparar la velocidad de apertura de las aplicaciones y también cómo es el tema de la fluidez. Lo que vamos a hacer ahora, no vamos a probar mucho la apertura de las aplicaciones en los juegos porque siempre se demora mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es en esta primera vuelta hasta este juego sin internet vamos a probar la velocidad de apertura y las fluidez. Empecemos con la cámara. Ahí está, para que se den cuenta. No está tan rápido. Miren ustedes cómo el dedo lo pongo cada rato. Y no, no saca fotos tan rápido. Y no es parte del tiempo porque ya llevo ya más de 15 segundos y sigue sacando a esa velocidad. A ver, no sé si tiene ráfaga. Tiene ráfaga. Eso sí, sí tiene ráfaga, pero cuando queremos tomar así con el dedo presionándolo no lleva buena velocidad. Esto en otros teléfonos sí que es mucho más rápido. Bueno, eso está bueno como dato para que ustedes vean cómo se comporta la cámara en un uso normal. Vamos con la aplicación teléfono y aquí, bueno, se tomó su tiempito, la verdad. Vamos a dejar en cualquier número para que después veamos en la multitarea cómo administra esto. Vamos con Google Chrome y en Google Chrome vamos a entrar, bueno, no había entrado, vamos a entrar a cualquier página, no sé, vamos a Amazon. En Amazon lo que hacemos es ver el scroll y, bueno, eso sí, está súper fluido. Ustedes lo ven. ¿Para qué que sí? Eso sí, no me quejo. Está muy, pero muy fluido el scroll. Bien, sí, sí, sigue cargando y todo fluido. Lo que vamos a hacer es entrar a cualquier artículo, no sé, este de acá, y vamos a dejar ahí para que veamos si es que mantiene o no abierto esto en segundo plano. Bueno, salimos de acá y nos vamos con YouTube. En YouTube vamos a dejar reproduciendo también un video. Vamos a dejar reproduciendo el análisis del Galaxy S10e y a ver que salga el anuncio. Y lo vamos a dejar, bueno, igual esto está bastante fluido. Si ustedes se dan cuenta, benditos anuncios. Sí, todo fluido, señores. En este caso no pasa nada en estas aplicaciones. Bueno, omitimos el anuncio y nos vamos por aquí, por el medio, para dejarlo ahí y ver si continúa ahí. Bueno, bueno, ya ahí lo dejamos. Nos salimos por acá y nos vamos con Google Maps. Esta aplicación igual recién, todas estas aplicaciones son las que usamos en el día a día. Así que no deberíamos tener problemas. Vamos a ver, vamos a poner una vista de satélite, ¿dónde se pone? Creo que aquí, perfecto. Vamos a darle por acá. Correcto, ahí, ahí. En esa parte que se quede y vamos a ver si es que lo mantiene o no abierto esto. Nos salimos y ahora nos toca Facebook. En Facebook vamos a dejar que cargue un rato porque obviamente esto es con internet. A ver, ya cargó. Ahora sí volvamos para arriba y hagamos scroll. Bueno, totalmente fluido. No hay pena en eso. Creo que corre muy, pero muy bien estas aplicaciones. Vamos a dejar en una foto. Bien, el iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max. Hoy se presentaron. Tenemos toda la información en nuestra web también. Así que vamos a salir de acá y nos vamos a Instagram. ¿Dónde está Instagram? En Instagram igual lo dejamos correr un poco, obviamente, para que cargue esto por el tema de internet. Y ahora sí, ya cargó todo. Metámosle, bueno, sigue cargando. Y bueno, ustedes lo ven. Todo muy, pero muy fluido en el tema del scroll. Nos salimos y nos vamos por acá. Y vamos a poner esta imagen de Huawei Watch GT. Entonces salimos, lo dejamos por acá. Y ahora sí, por último, nos vamos a Play Store. Y en Play Store vamos a ver como si estuviéramos bajando alguna aplicación. Nos vamos en esta y la dejamos ahí para ver cómo administrar la multitarea. Por último, vamos a hacer con un juego. Un juego bastante liviano que no tiene conexión a internet. O sea, no es multijugador. Por eso no vamos a tener problema. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora en nuestras pruebas de potencia. Porque muchos se han quejado de que no, es que esas pruebas no son justas. ¿Quién tiene tantos juegos abiertos pesados? Tienen algo de razón. Pero aquí lo que tratamos de poner es al extremo los celulares. De probarlos al extremo. De ponerlos en condiciones que no son las normales. Para que si aquí nos rinde así, pues a ustedes en el día a día, pues les rinda de lo más fluido posible. Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver si estas aplicaciones... O sea, aquí de verdad no deberían tener problema ningún teléfono. Este tiene 4 GB de RAM. Me parece que es suficiente para que mantenga todas estas aplicaciones cotidianas del día a día totalmente abiertas. Así que vamos a empezar esta prueba de multitarea. Bueno, estos los cerramos. Estas pruebas las cerramos. Las cámaras las cerramos. Y empezamos por lo que es teléfono. Vamos con teléfono. Bien, lo mantuvo totalmente abierto. Sigamos y vamos con Google Chrome que estaba aquí. Bien, totalmente abierto. Igual sin ningún tipo de problema. YouTube estaba en este video. Vamos. Ok. Sí, lo mantuvo muy pero muy bien abierto. En Google Maps estaba en esta parte en satélite. Y sí, sin ningún tipo de problemas. Perfecto. Totalmente bien. Bueno, esta es una configuración que nos mandó. Y sigamos por acá. Nos vamos aquí a Facebook. Y estaba en esta imagen. Bueno, se le quito el zoom, pero sigue ahí mismo. Creo que no tuvo ningún tipo de problema. Sigamos por acá y nos vamos a Instagram. En esta imagen tampoco no tuvo problema. Creo que ya veo que lo va a correr absolutamente todo. Y sí, sin ningún tipo de problema. Todas estas aplicaciones las mantuvo abiertas. Aquí le está costando un poco volver a la animación. Pero sí, no lo reinicio. Ya recién reaccionó. Pero esto sí es entendible. Bien, ahora sí vamos con la otra parte. Para que ustedes vean cómo es que rinde este celular. Vamos a probar cuatro juegos más pesados. Obviamente tenemos el PUT Mobile acá. Tenemos el Asphalt 9. Tenemos el Garena Free Fire. Y tenemos el Arc Survival por último. Vamos a dejarlo esto abierto en multitarea. Porque queremos exprimirlo al máximo. Queremos sacarle la mugre. Como tengo ahí yo una lista de reproducción. Vamos a sacarle la mugre al teléfono. Si no saben esas expresiones. Más o menos de estos lados. ¿Qué quiere decir exprimirlo al máximo? Entonces empecemos por el PUT Mobile. De una vez vamos a entrar a configurar sus gráficos. Aquí no voy a controlar en cuánto tiempo es que abre. Directamente nos vemos cuando ya tenga para configurar los gráficos del PUT Mobile. Ok, ya estamos aquí dentro de lo que es PUT Mobile. Y como ustedes ven viene predeterminado para que corramos en gráficos bajos. Y también cuando entramos pues ahí estaba. Nos decía que solo podíamos correrlo en gráficos bajos. Me imagino que podemos llegar a este equilibrado. Sí, en HD no. Y en tasa de cuadro solo podemos llegar en media. La verdad que para jugar no es una muy buena opción. Sigo prefiriendo el A50 que llegaba alta. Sigamos a ver hasta dónde vamos a darle. Vamos a darle en habilitar el brillo al máximo. Y bueno, creo que eso son todo. Pero todas las configuraciones de gráficos. Ok, bien. Ahora sí vamos a probar de una vez el juego. Y cuando estemos dentro pues ya vuelvo. Para que les muestre cómo es que corre este PUT Mobile en el Mi A3. Andamos ya por aquí a punto de saltar para que vean cómo se mueven. Bueno, aquí lo vemos que está fluido. Tomen en cuenta que la tasa de cuadro es media. Y los gráficos son equilibrados. Entonces tampoco es que estemos exigiéndole bastante al móvil. Por cierto, si se lo preguntan. No, no corre el Fortnite este Xiaomi Mi A3. Creo que eso está más que entendido. Porque si apenas podemos poner en gráficos medios este juego. Pues no nos queda más que conformarnos a jugar este y Free Fire. Vamos a ver igual Free Fire. Porque la otra vez me sorprendió. Que en el Genuine Prime justamente el que tengo por aquí al lado. No pudimos jugarlo con sombras. O sea, muy pero muy fluido. Gracias. Bueno. Ah, tiene sus tirones. No sé si lo vieron. Tiene sus tirones. Tiene sus tirones, señores. Totalmente. Se vio. Se vio. O sea, ni cómo de verdad ocultarlo. Se vio totalmente que tenía ahí sus tirones este Xiaomi Mi A3. Bien. Lo vamos a dejar acá. Porque tampoco es la idea hacer un gameplay. Solo es para que vean cómo es que corre este PUBG Mobile en el Xiaomi Mi A3. De todos modos, los gráficos así estén equilibrados. Creo que se ven muy pero muy bien. Las sombras también los reproducen igual de bien. Entonces, lo vamos a dejar esto por un lado. Y vamos a ver ahora con el Asphalt 9. Otro juego que también es bien pero bien exigente. Bueno, cuando ya esté por configurar los gráficos. Vuelvo para mostrarle hasta qué calidad gráfica podemos correr en el Mi A3, el Asphalt 9. Bien, le vamos a poner hasta mejor calidad. Y le vamos a ir para atrás. Sí. Ok. Y creo que se va a reiniciar el juego. Sí. Es correcto. Así que ya dentro cuando estemos ya iniciando el juego otra vez vuelvo. Esta cosa es así. Así que hay que acostumbrárselos más. Bien, ya estamos a punto de iniciar. Y como que veo unos pequeños tirones. Incluso sin jugar. Y ahí ustedes lo están viendo. Bueno. No es del todo fluido, señores. Espero que se transmita así tal cual en lo que es la cámara. Porque aquí se ve que no es del todo fluido. Ahora, es jugable. Sí, es jugable. Eso sí, no podemos negarlo. Es totalmente jugable este Asphalt 9 en el Mi A3. Pero como que le falta ahí calidad gráfica. Bueno, en este nivel que es el mejor calidad que le llama Asphalt 9. Tal vez en lo que es la calidad gráfica predeterminada. Pues tengamos un mejor rendimiento. Pero en este caso habrá que conformarnos no más con lo que es este tipo de gráficos. Bueno, se está poniendo con más lag podríamos llamarlo. No me está gustando del todo. Pensé que iba a rendir mejor este procesador. Pero no está del todo bueno su rendimiento. Así que mucho ojo, mucho ojo. Si es que te interesa este juego. Te interesa el gaming. En este Mi A3 no es del todo el mejor resultado. Lo vamos a dejar acá. Y bueno, ya está acabando. Así que ¿por qué lo vamos a dejar? Aparte así avanzo la cuenta. Y en la próxima rueda de potencia. Ya hacemos otra carrera. Así que está bastante bien. De todos modos, este Asphalt 9 no me gustó como lo corrió. Pero de verdad que quedé un poco decepcionado. No pensé que fuera así a correr. Este Xiaomi Mi A3 que sabemos que está potenciado por el procesador Snapdragon 665. Y por la Adreno 610 para el rendimiento gráfico. Como vemos no es del todo fluido. Con juegos bastante exigentes. A ver con qué sigo. Ya veo que no corrió del todo bien en este Asphalt 9. En Mi A3. Y yo me imagino que en el Art Survival no va a correr para nada bien. Así que vamos a probar Free Fire por último. Y vamos a dejarlo aquí para ver. Para ver, a ver, a ver, a ver. Si es que corre con sombras. Lo voy a configurar todo con sombras. O bueno, se lo voy a mostrar igual la configuración. Porque sé que a ustedes les gusta mirar hasta qué gráficos llegan. Este tipo de juegos que son muy, pero muy, muy jugados. O sea, están muy de modas. Entonces, se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar hasta qué gráficos juegan. Y ya cuando toque esperar para entrar a la partida. Pues ahí ya lo corto y no los aburro. Bien, ya estamos iniciando el juego. Pero lo bueno es que no tarda mucho en iniciar. ¿Qué datos más podemos darle? Por ejemplo, la versión que tenemos en mano es de 4 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Hay una versión de 64. Pero, a ver, esa no es la que tengo. Por cierto, si están interesados en este celular y están en Bolivia. En todo Bolivia, en cualquier parte de Bolivia. Pueden adquirirlo en celulares Arcade Noé al mejor precio. Porque ellos siempre tienen muchos precios competitivos. Bien, aquí está. En gráficos les vamos a dar en Ultra. Para que ustedes vean. Y en brillo. Aquí en brillo. Y no sé si en sombra. ¿Dónde está la sombra? Creo que así es nomás, ¿no? Ultra y brillo. Creo que no había más, ¿no? Creo que sí. Me imagino que sí. A ver. Creo que está configurado. Volvamos a ver. Sí, está en Ultra Ultra. Y, bueno. Ya cuando estemos dentro. Vuelvo para ver cómo es que corre el Free Fire en este Xiaomi Mi A3. Bien, ya estamos a punto de bajar aquí en Free Fire. Y hasta el momento uno que otro tirón. No mucho, sí, la verdad. Y a ver si no nos matan rápido. Que es nuestra maña en este tipo de juegos. Y veamos. A ver. Saltando. Creo que va bastante fluido. O sea. Sí. Creo que es bastante aceptable, diría yo. Ningún tipo de problema hasta el momento. Vamos a ver si pillamos algún arma. Cómo es el último juego que vamos a probar. No vamos a tomar un pequeño tiempo. Este juego yo antes lo jugaba muchísimo tiempo. Hasta me hice vicio un tiempo ahí por ahí. Pero ya lo dejé jugar porque el trabajo no deja. No hay. Bueno, ya murió alguien por acá. Qué barbaridad. ¿O no? Ah, no. Este es para equipar el chaleco. Bien. No. No, 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 no. No hay nadie. Bien. Lo vamos a dejar a creer, señores. No vamos a perder más, pero más tiempo. Porque lo que queremos es optimizar el tiempo. Para que ustedes vean qué tal el rendimiento. Ahorita vamos a ver cuánto drenó de batería en estos más de 20 minutos. Casi 25 minutos que llevamos en estas pruebas de potencia. Bien. Aquí creo que lo corrió muy fluido. Ahora no encontré el tema de los gráficos con sombra. No sé si porque el procesador no lo soporta. O qué onda. Bien. Salgamos de acá. Y lo que vamos a hacer por último. Vamos a ver si algún juego mantuvo abierto. Para ver qué tan bueno es su multitareas. Aquí no es tan obligado a mantener. No, no lo mantuvo. Pero si lo mantuvo, pues totalmente sería una ganga. Sería para aplaudir. No, no lo mantuvo. Y bueno, el Free Fire eso ya lo habíamos visto. A ver, el Angry Shark también se cerró. Porque se chupó toda la RAM en los juegos. Vamos a ver si Facebook mantuvo. También se cerró. Pero en este caso, ah, Instagram sí lo mantuvo. A ver, Play Store también lo mantuvo. Creo que en el rendimiento de la multitarea pasó. Pasó exitosamente. No tuvo mucho problema. En el tema del rendimiento gráfico, ahí como que no pasó. Sí, yo creo que se aplazó este Xiaomi Mi A3. Y en el tema de la batería, ahorita vamos a ver. Tenemos 92% señores. Y el brillo está al máximo. No sé si se dan cuenta. El brillo está al máximo. Siempre estuvo al máximo. Tenemos activado Bluetooth. Y el Wi-Fi. 92% ahí ustedes lo están viendo. Para este tiempo de 25 minutos está bastante bien. Lo que también está bueno es que no logró calentar mucho. Vamos a las pruebas de Benchmark. Para que veamos la temperatura del procesador y la batería. Y ahí ustedes están viendo. No está para nada caliente. Digamos que llega a 35 grados la temperatura de la batería. Que está muy bueno. Y el procesador está en 40 grados. Está pasable para ser un procesador. Obviamente no vamos a esperar que esté por debajo de los 38, 37. Que normalmente. Y si se dan cuenta, tiene un rendimiento lineal. Es decir que no ha tenido picos altos donde ha calentado. Entonces muy pero muy bien. En esta parte lo que es el rendimiento de este 665. No calienta y no drena mucho la batería. Ahora también hay que deberle esto a la batería. A que la pantalla es HD. No es Full HD. Otra de las cosas que muchos han estado hablando. Y a ver. Le voy a dar una pequeña opinión. Hay una pequeña probada de lo que vamos a hablar. Cuando hablemos acerca más a fondo de este Mi A3. Y es que es soportable. Es soportable lo que es esta pantalla HD. No es como para tirar el grito al cielo. Y decir que es un asco una decepción de este teléfono. No. También tiene su público objetivo. Porque lo que me está gustando mucho. Y por lo que siempre se ha caracterizado los Android One. O sea estos Mi A de Xiaomi. Es por su cámara. Muy pero muy buena fotografía. Puedes tomar con este Xiaomi Mi A3. Si no te interesan mucho los juegos. Y también igual la pantalla como que no lo ves. Hay mucho la diferencia. Y no vienes de un gama alta. Pues te va a servir muchísimo. Y te gusta la fotografía. Este teléfono es para ti. Tiene su público objetivo. De esto voy a hablar mucho más a detalle. En el video que saquemos acerca de este Xiaomi Mi A3. Bien. No lo vamos a hacer mucho más largo este video. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda. Consulta. Sugerencia que quieran hacerme. Ya saben. Pueden escribirme al Instagram. Que ahí siempre estoy atento. Y respondo todo pero todos los mensajes. Como ven. El color. Muy pero muy bonito. Y las huellas también se pegan. Muy bonito. Pero lo bueno es que viene con una funda en la caja. Mi nombre es Alejandro Felipe. Y nos vemos en un próximo video. Chao.